En otros temas, operarios despedidos de la zona franca en Diriamba continúan en demanda del pago de sus prestaciones a la empresa textilera. Elba y Leana Molina nos informan. Aún conservan las esperanzas que le paguen su salario, pero cada vez más la empresa textilera tiene un pretexto distinto. De mano cruzada quedaron más de 1.100 trabajadores de la zona franca BWA ubicada en Diriamba. Aquí no hubo ninguna consideración para las mujeres embarazadas, menos quienes están en periodo de lactancia materna. Y ahora lo dijeron, venimos ayer y nos salen con la cosa que si los quieren pagar con prenda, nosotros no queremos prenda, no le vamos a comer prenda a los chavales. Queremos efectivo nosotros, queremos el dinero y ahora la liquidación dice que hasta el lunes, pero así nos llevan de lunes en lunes. Un grupo de hombres y mujeres operarios de la zona este lunes fueron notificados mostrando la carta de despido a quienes le aplicaron el artículo 45. Nosotros todos los que estamos aquí ya nos dieron carta de cancelación ayer y los que no vinieron que están esperando en el banco a ver si le depositan porque juegan con nosotros, juegan con el pobre, esa es la verdad de las cosas. Pero queremos respuesta porque nosotros necesitamos nuestro dinero. ¿Quién es el representante de esta empresa? Rodolfo Ramírez. ¿Es nicaragüense? No sé, no podría decirle. ¿Qué dice la carta? Bueno, aquí está la carta de despido que nos entregaron el día de ayer. ¿Usted la firmó esa carta? Yo la firmé. Dentro de las instalaciones de la empresa textilera ubicada a carretera al mar estaban otro grupo de operarios. Les restringieron la salida a pesar que no estaban laborando porque fueron suspendidos los servicios básicos como agua y energía eléctrica, supuestamente por la enorme deuda que también tienen con esta empresa. Lo que le excedimos al gobierno es que se ponga la mano en la conciencia porque nosotros somos pobres, él está feliz, él tiene todo. Que se ponga la mano en la conciencia, que responda por nosotros. Parcializado con ellos. Exactamente, porque de otros ya hubieran dicho, miren muchachos, les vamos a pagar hoy mismo, pero de mañana en mañana no puede ser eso. Es un grito de auxilio que solicitan que intervenga el gobierno central. Esta zona franca tenía un personal de 2.035 trabajadores. La mayoría de las que operan en el país tienen la mano de obra más barata de Nicaragua, pero ¿qué hace el gobierno con respecto a esta problemática? Pues la gran cantidad de la juventud nicaragüense va a caer a las maquilas porque no encuentran otras oportunidades de empleo y son objetos de robo aún en medio de la necesidad económica. El Bailiana Molina en Acción 10.